¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo la nueva guerra del infinito, parte 3. ¡Disfrútenlo! En un pasado distante, la pequeña Gamora, acabando de ver cómo Thanos acababa de matar a un montón de personas, le pregunta ¿Por qué lo hiciste? A lo que él contesta El universo tiene un orden natural, Gamora. Thanos se da cuenta que uno de los individuos aún no estaba muerto, simplemente estaba agonizante. Así que, mientras se acerca a un hacha, continúa diciéndole a su hija El destino pondrá a prueba la vida, desde la cuna hasta la tumba. El titán le da el golpe de gracia al agonizante sujeto. Gamora le pregunta ¿Pero... pero tú asesinas? ¿Tú eliges matar? Él contesta El universo me utiliza. La pequeña pregunta ¿Pero tú no vivirás para siempre? Eso me dijiste cuando mis padres fueron asesinados. Thanos contesta No, pero hay una forma de lograr la inmortalidad. Engendrando hijos. Moldeamos, criamos y formamos la vida de nuestros hijos. Y luego volvemos a vivir en sus creaciones. Ella vuelve a preguntar ¿Pero alguna vez alguien intentará matarte y ganará? El titán responde Estás en lo cierto. En algún lugar del universo se está moldeando el alma especial que está destinada a matarme. Nos vamos al pasado reciente cuando Gamora cortó la cabeza de Thanos. Sin embargo, sin su cuerpo la cabeza del titán seguía viva y comunicándose con Gamora de una forma telepática le dice Ah, la gema del poder dentro de una espada inspirada. Ella le dice ¿Creí que estarías más molesto? Él responde ¿Por qué habría de estarlo? Mi tiempo ha terminado Y me alegra que seas tú mi hija favorita la que escriba mi final. Y felicitaciones por convertirte en la nueva reina de los Chitauri. Ella responde No los necesito. Pueden morir. Luego, mientras mete la cabeza de su padre en una bolsa, le dice No hablaremos más, padre. Él responde No estés tan segura. Y supongo que ahora iremos a ver a esos estúpidos que tú llamas amigos. Recuerda, hija. El amor es un impedimento para toda ambición. Volviendo al presente, vemos como Gamora está a punto de matar a Peter Quill. Pero entonces el tiempo se paraliza y Doctor Strange aparece diciendo Por suerte para ti, señor Quill, soy el portador de la gema del tiempo. Él carga a Peter y mientras se aleja dice Luego lidiaré contigo, Gamora. El tiempo vuelve a la normalidad y Groot, al ver la sangre de Peter, llama por ayuda. Pero Doctor Strange responde Ya no está herido. Asustado y confundido, Peter mira su pecho y dice Maldita sea, Gamora acaba de matarme. Stephen le dice Oh sí, justo después de que tú la retaras. Pero yo te salvé. En alguna otra realidad, en otro universo, moriste para siempre. Pero aún no estoy seguro de cómo nos salvaremos de esto. Ah, y por cierto, la sangre no puede quedarse ahí afuera, simplemente debe ir a algún lado, así que volverá hacia ti. Cerca de ahí, Turk estaba tratando de escapar ya que se da cuenta que la situación es muy peligrosa. Pero de repente, Groot, gracias a un golpe de Sandman, empieza a caer sobre él. Pero justo a tiempo, un portal se abre a su lado y una mano le dice Venga por favor, pase por mi oficina, señor Turk. Era Doctor Strange que lo lleva a una dimensión extraña y le dice Sea lo que sea que hagas, no toques nada mientras estés aquí. Turk contesta Supuse que tus amigos y tú tratarían de quitar esta gema de mis manos en algún momento. Strange responde No creas que no lo hemos considerado, y de nada por salvar tu vida recién. Turk le dice Podría utilizar mi gema para convencerte de darme la tuya. Pero entonces, unos tentáculos empiezan a moverse detrás de él, y él queda petrificado del miedo. Un tentáculo lo envuelve y Strange le dice No te muevas, está tratando de devorar tu felicidad. Y dime, ¿por qué pusiste la gema en ese cetro? A lo que Turk dice Le pertenecía a Kimping, lo utilizaba para castigarme. Stephen dice Un conjuro y la criatura es expulsada. Luego le pregunta Turk Dime, ¿crees en el destino? Él contesta La verdad no lo sé Ya no sé ni en qué creo Podría decirte que creo en mí mismo Stephen agrega Trato de no forzar el destino a menos que sea absolutamente necesario Y tú evidentemente estabas destinado a poseer esa gema Él contesta Sí, hasta ahora Stephen le dice Debo sacar las gemas de la tierra antes de que sea demasiado tarde Mira, esto es lo que está sucediendo en la batalla, ahí en el parque Turk, ya hiciste una fortuna gracias a la gema Pero ella no se detendrá No le interesa tu dinero Y no será nada bueno para tu negocio cuando te atrape Y te admito que cuando me enteré que tú tenías la gema Me sorprendió lo rápido que te diste cuenta la manera de hacer dinero En la bolsa de valores Él contesta Y bueno, es que no pueden atraparte Si es que obtienes beneficios leyendo los cerebros de la gente que trabaja ahí Stephen agrega Sí, pero... Es verdad Has apostado y ganado Sin embargo Turk lo interrumpe para decir Lo entiendo Tuve una racha ganadora Pero no dura para siempre Stephen remata diciendo Tienes razón Y a estos oponentes no les interesa tu dinero Te encontrarán Tomarán la gema Y te matarán O Puedes tomar esta oportunidad Y retirarte de la mesa con el dinero y tu vida Alejarte del casino cuando la rueda sigue girando Y no perder nada Turk contesta Sí, suena bastante bueno Pero con una condición Me deberás una Me deberás un favor Y podré cumplirlo cuando yo quiera Stephen responde Suponiendo que este puede ser el fin del infinito Está bien señor Turk Te deberé una Si es que seguimos vivos Turk de repente aparece en otro lugar En un departamento Y dice Wow, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Hicimos ese trato barato? ¿O acaso me engañó? De repente Una explosión provocada por la batalla cercana Revienta los cristales del departamento Y luego Volviendo a la batalla Vemos a Rocket Que dice Gamora Ahora que tengo tu atención Quiero proclamar algo He mantenido mi hocico cerrado Toda la batalla Porque yo creí que la tierra Siempre era la que nos daba problemas Pero esta vez Es culpa de nosotros Se suponía que era una reunión Y nada más Y nos íbamos Y tú viniste a ser desastre Ella contesta Miren toda la destrucción Que han causado Ayúdenme Ayúdenme a abrir la gema del alma Y todo esto podrá terminar Drax le contesta Cuando toqué la gema del alma Vi el horror dentro de ella Spot Quien estaba peleando contra Peter Quill Pregunta ¿Dónde demonios está Turk? Rocket le contesta No lo sé Pero cuando lo vea Tengo que decirle que mate ¿A quién? Luego le dispara Pero él absorbe todas las balas Rocket se burla de su poder Pero luego Spot la suelta Haciendo volar disparos Para todos lados De repente Un láser corta el arma de Rocket Se trataba de Iron Man Que dice Basta Ni una pelea Ni golpe más ¿Dónde está Strange? Drax grita Gamora Si no me das la gema Ahora mismo Yo te voy a... Ella le hace un corte en el pecho Mientras le dice No harás nada Drax cae de rodillas al piso Gamora se siente mal Pero entonces Sin saber si es realmente La cabeza de Thanos La que le habla O si es simplemente La imaginación de Gamora El titán le dice Quizás deberíamos sacarlo De su miseria Vivía únicamente Con el propósito De matarme Y esa tarea Ya fue hecha Gamora le grita ¡Cállate! No hay nosotros ¡Tú ya estás muerto! Rocket se preocupa por Drax Pero Groot Está confundido No entiende A quién le habla Gamora Peter dice No es ella Tiene que ser él Thor le toca el hombro Preguntándole ¿Acaso Thanos podría...? Quill contesta Sí Vemos luego a Bull Eye Que no sabía dónde estaba Turk Y estaba a punto de largarse del lugar Pero entonces Black Widow llega Y le da un golpe por detrás Y luego es rematado Por Capitana Marvel De un salto Gamora le da un poderoso golpe A Carol Que la hace volar Y golpear Contra Adam Warlock Él le dice Lo siento Capitana Marvel Esto es una locura Voy a tener que poner distancia Entre la gema del alma Y Gamora Él empieza a volar Rápidamente Pero Gamora le dice No irás a ninguna parte Warlock Intenta seguirlo Pero es detenida Por el martillo De Thor Vemos a todos Los vengadores Y guardianes Unidos Y Capitana Marvel Dice Warlock No te quedes tan lejos Con respecto a ti Gamora Creo que debes Abandonar la tierra Y soltar la espada O yo haré que lo hagas Te debo un golpe Capitana América Contesta Si Se lo debes Carol se lanza Sobre Gamora Y comienza a volar Con ella Hacia el espacio Mientras le dice Puedes soltar la espada Ahora O caerá de tu mano Cuando te estés Asfixiando en el espacio El Capitán América Le dice a los villanos Que todavía estaban En el campo de batalla Ustedes Lárguense O tengo que darles Un discurso Peter se acerca Steve Y le dice Capitán Por favor Déjeme hablar con ella Antes de que Él lo interrumpe Contestando Ya intentamos eso Quill Ahora por favor Retrocede De repente la espada De Gamora cae Entre ellos Acto seguido Vemos a Carol Bajando con ella Desmayada Y diciendo Gamora resistió Hasta que no pudo Contener la respiración El Capitán dice Buen trabajo Ahora Doctor Strange Inmoviliza a Gamora Él sin perder el tiempo Lo hace Peter dice Pueden quedarse La gema del poder Si quieren Pero yo me llevaré A Gamora al espacio Fin de la discusión Strange contesta No me gusta eso Tiene que haber consecuencias Por lo que hizo Peter contesta Bueno Veamos Cuáles serían las consecuencias Por lo que hizo hasta ahora Mató a Thanos ¿A qué hora es el desfile? El Capitán América Mira a Gamora Y nota algo extraño Capitana Marvel Lo mira Y se da cuenta Que él Se dio cuenta Ella Mientras pone la mano En el hombro de Strange Dice Malditos No quería tener que hacer esto Steve grita Es Gamora Tiene la gema de la realidad Pero ya es demasiado tarde Usando la gema de la realidad Gamora une los cuerpos De Steve y Strange Acto seguido De una patada Hace volar a Iron Man Después Mientras el Capitán Y el Doctor Se retuercen de dolor Ella les quita sus gemas Después Proclama Warlock Hablaría contigo Pero sé Que no cederás Así que Hagámoslo Manipulando su espada A distancia Corta la cabeza De Warlock Esa es la muerte Que menos le preocupa A Gamora Ya que sabe Que Warlock Volverá Siempre lo hace Black Widow Se lanza contra Gamora Mientras le dice A los demás Que escondan La gema Del alma Pero con la gema Que le quitó A Strange Gamora Paraliza el tiempo Y con toda tranquilidad Le quita la gema A Black Widow Después Ella se dirige Hacia Peter Y le dice Todo esto Podría haber sido evitado Pero No fue así Lo siento Gamora Ya tiene todo Lo que necesitaba El portal Para abrir la gema Del alma Ya está en su poder Pero entonces Ella duda La figura de Thanos Le dice Adelante hija Reclama tu premio Nada malo pasará Y si lo hace Puedes deshacerlo Tienes las gemas Él luego mira Al Capitán América Gritando de dolor Y dice Ja Otra vez atrapado En el tiempo Rogers Gamora se decide Y abre la gema Del alma De dentro de ella Sale la otra mitad De Gamora Pero la Gamora Asesina le dice A la otra Dijeron que esto Era designio De Thanos La Gamora De la gema Le contesta Esa es una vieja Historia Pero no es la nuestra Luego la abraza Mientras agrega Por fin estamos Completas Ambas Se unen En una sola Y luego Ella dice La parte difícil No era unirme Con mi otra mitad Ahora tengo que Rebalancear La gema Del alma Ahora sé Lo que debe Hacerse Devondra Debe alimentarse Detrás de ella Alguien le contesta Disculpa ¿Podrías parar Tu mano Unos momentos? Ya que creo Que eso Podría no ser Necesario Por cierto Hola Soy Loki Príncipe de Asgard Y esta es mi Bibliotecaria Flowa Me gustaría Hablar contigo Y darte Algunos consejos Bueno amigos Hasta aquí llegó el video Espero que lo hayan disfrutado mucho No se pierdan la siguiente parte De esta gran historia de Marvel Que subiré ni bien salgan los cómics Hasta pronto